Bueno, decíamos que las fosas salen en forma transversal, supongamos que yo tengo una fosa cada cuatro corrales, entonces esos cuatro corrales que son los que cargaba yo cuando una vez que saquen los animales va a seguir la fosa, esa fosa va a una cámara de inspección y de esa cámara de inspección va a ir a ser recogido a través de un caño que los va a llevar, un caño colecto que pasa por todos los galpones en la forma externa, todo esto es externo, un caño importante y que va a ir directamente al separador de sólidos o directamente a la laguna. Último, estamos viendo que tenemos que tener balance y cargador, la balance nos permite así como empresa poder saber cuántos kilos de animales estamos cargando, cuántos kilos vivos se va a llevar el camión, el camión y un cargador que nos permite subir esos animales al primer piso, segundo piso del camión. Todo va a depender de qué vehículo yo vaya a utilizar para llevar los animales. Todo esto, por supuesto, se va comunicando a través de pasillos, esos pasillos surgen de la comunicación cuando dijimos originalmente que todos los galpones estaban conectados entre sí, son pasillos que son externos por lo general a todos los galpones, por lo tanto se van acá, se van arreando los animales, fíjense que es lo suficientemente ancho, pero no tan ancho para que los animales no se nos den vuelta. O sea que acá tranquilamente nos volvemos a tener entre 60 y 70 centímetros de ancho y una pared ciega por lo general de un metro, un metro veinte. Decíamos recién un comentario de cómo son los vehículos, de qué características tienen, acá tenemos un, acá tenemos un, fíjense, una foto donde tenemos un camión con dos pisos, se carga el piso basal, después se sube a través de un sistema de soldanas el cargador y van al segundo piso. Fíjense que ese galpón que ustedes están viendo allí, tenemos el cargador, tenemos el techo donde va la balanza, la parte del pasillo y eso es el último galpón que está en contacto ahí, es uno de los galpones de engordes. O sea que el cargador siempre debe estar en los galpones de engordes. Y si yo tuviera que utilizar para traer a las hembras de reposición, los bajo por el mismo lugar, nada más que nunca van a entrar a ningún galpón, sino que van a pasar en forma tangencial a esos galpones. Por supuesto que no existe solamente esta forma de traslado, puede haber otra forma de traslado a los cerdos un poco más artesana. Desde ya, bueno, muchas gracias. Gracias.